Como muchos saben, mi curso para estudiar el Jesús histórico, o Jesús en su contexto, va a comenzar a finales de febrero. Pero me gustaría empezar a dar ciertas pautas, ciertas lecturas, para aquellos que están interesados a tomar este curso conmigo. Estoy dando este video que hice años atrás, pero también en las notas del video van a ver el link donde poderse hacer de este PDF, que está gratuito, de Hugo Zafa, que es el estado del TerQuest, o de la tercera búsqueda de Jesús histórico. La otra semana estaré anunciando otro video de otro escrito, también de otro PDF que está en inglés, que lo he traducido al español, que está gratis también. Donde se va a hablar de la cuarta búsqueda del Jesús histórico, que fue prácticamente inaugurada el diciembre del 2021. Y vamos a ver la otra semana sobre esta nueva faceta de la investigación del Jesús histórico. Pero para mientras, les dejo este video, que ya tiene algunos años, pero las cosas no han cambiado tanto. Más bien, ya se pasó a la cuarta búsqueda del Jesús histórico. Pero tenemos que saber y entender también sobre la primera, segunda y tercera búsqueda del Jesús histórico, para poder entender de qué se va a tratar la cuarta. Así que les dejo este video. No se olviden de dejarme un like, de suscribirse al canal y dejar su comentario en la caja de comentarios. Y estar pendientes del curso de Jesús histórico que estaré dando a finales de febrero. Que Dios les bendiga. Bienvenido a este corto video que quiero solamente hablar unos puntos con respecto a los artículos. Y charlas que he dado con respecto al Jesús histórico. Jesús histórico ha sido un tema muy controversial. Yo tenía de contacto hace años a un hermano de Temuco, sur de Chile. Que cuando yo le mencioné esto de Jesús histórico, él se puso histérico. ¿Por qué? Porque él considera que el estudio del Jesús histórico es algo que ha denigrado o ha empeorado más la fe cristiana de lo que le ha ayudado. A esto yo siempre le dije que no, que esto no es así. Que el Jesús histórico nos da un Jesús más bíblico. Y yo creo que lo que él y muchos el día de hoy en Latinoamérica más que todo están diciendo es de que es imposible llegar a saber quién es Jesús. El Jesús histórico, el Jesús de la Biblia. Porque se ha enseñado por mucho tiempo, hace 40, 50 años, se enseñaba cuando Rudolf Bullman estaba dominando el Nuevo Testamento. Cosas que si usted se va de nuevo a aquellos videos que hice a Nuevas Direcciones en el estudio del Nuevo Testamento. Usted se va a dar cuenta de que yo hablo acerca de esto. Que Bullman, él decía de que era imposible llegar a un Jesús histórico. El estudio estaba fuera del alcance de la historia. Por lo tanto, ahora solamente tenemos al Jesús de la fe. Ese es el Jesús que tenemos que tener. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que gastar el tiempo buscando al Jesús histórico. Esto se ha desechado prácticamente dentro de la academia. Y bueno, ustedes pudieron ver, la semana pasada puse el artículo de Picasa. Él es uno de los expertos en español. O en este caso, uno de los que ha mejor resumido en tres páginas, más las notas. En tres páginas se pudo resumir lo que el estudio de Jesús histórico se ha hecho. Ahora, yo le traigo otro nuevo estudio. Es más serio y más pesado que el de Picasa. Por Hugo Zaffa. Se llama El Estado Actual de la Third Quest o Tercera Búsqueda de Jesús Histórico. Usted lo va a poder ver en el blog. No aquí en YouTube. Si está viendo solo esto en YouTube, lo va a poder leer en el blog. Lo puede ir a bajar allá. Aquí le pongo el link. Aquí en las notas del video. Abajo. Usted lo va a poder ver allá. Y va a poder bajarlo. Y este es un artículo que se encuentra en la revista Teología. Tomo el número 101 desde abril de 2010, de la página 91 al 115. Es bien detallista. Detallista son, como le digo, de la página 91 a la 115, son 24 páginas de largo. Es a nivel ya de lo que usted va a encontrar en cualquier revista teológica o journal teológico de calibre. Es un escrito bien pesado, escrito más bien para cierto laico, sabido del tema y para personas que han estudiado más a fondo el estudio. El estudio de Jesús Histórico y Teología. No está escrito meramente para personas que nunca han estudiado el tema o que no saben absolutamente nada del tema. Aunque aquellas personas que no saben nada del tema podrán sacar mucho de esto. Pero este, aunque se escribió en el 2010, pone casi al día mucho mejor. Son 24 páginas, no son 3 páginas. Comparador de Picasa son 24 páginas que le va a poner al día de cómo es la búsqueda del Jesús Histórico en estos días. ¿Y por qué es tan importante? Es importante saber en el estudio histórico, esto es lo que ha cambiado aún, la nueva perspectiva de Pablo, esto es lo que ha impactado. Lo que yo, una vez más, me refiero a las nuevas direcciones en el estudio del Nuevo Testamento. Esos tres videos que hice, cuatro videos que hice hace unas cuantas semanas atrás, que hablo acerca de cómo ha cambiado. Y que muchos hermanos en América, hay dos campos. Hay tal campo en el que creen que lo que Bullman y todas estas personas han dicho es lo último del estudio teológico porque no se han dado cuenta todo lo otro que se ha producido en los 70, 80, 90, 2000. Está el otro campo que, como el hermano que yo les mencioné al principio, de chileno, de que ellos rechazan todo esto. ¿Por qué? Porque ven lo que Bullman hacía y se rechazó todo eso. Si usted es conservador, usted lo iba a rechazar y por lo tanto rechaza todo lo que tiene que ver con Jesús Histórico. Esto no puede ser así. La tercera búsqueda del Jesús Histórico es algo muy importante, algo vital para nuestro entendimiento del Nuevo Testamento. Me gustaría leer, repasar solo las siete cosas que este hombre, que Hugo Zaffa, habla acerca. Y son las recomendaciones o son las perspectivas de J.P. Mayer. Mayer, él es un americano, es un padre, es un erudito, que es uno que se considera con respecto al estudio del estudio histórico, a pesar de que es confesional, o sea, él mantiene su fe católica. Recordemos que son muchos luteranos y muchos prebiterianos protestantes reformados, los que han puesto en duda lo que Jesús histórico puede o no se puede llegar a entender a Jesús. Y Mayer, a pesar de ser confesional, ser católico, manteniendo que Jesús nació de una virgen, manteniendo que Jesús resucitó, él aún así es una persona respetable dentro de la academia y que sus argumentos han sido opuestos adelante y han sido para defender la fe en Cristo, pero también para poder conocer más a Jesús. Hay siete beneficios que Mayer, al final de este artículo, habla Hugo Zaffa en Humera y me gustaría leerlos prontamente. Dice, un primer beneficio ha sido la naturaleza verdaderamente ecunémica e interreligiosa del actual diálogo especializado en el entorno de Jesús histórico. Cuando una persona dice ecunémico, toda la gente salta. Por ejemplo, el Papa estuvo esta semana en Nueva York y mucha gente ha puesto la foto donde está el Papa y a la par un imán, siendo un líder religioso musulmán. Lo chistoso es que las personas que hacen esto no ponen que a la par del Papa también está un rabino. Claro, porque muchas personas evangélicas de habla hispana apoyan esa comunión cristiana judía, pero como ven al Papa, como el anticristo, como el falso profeta, cortan y solo quieren poner al Islam y al catolicismo romano. Esta es una forma muy deshonesta de comportarse de parte de muchos evangélicos. Y la tercera búsqueda del Jesús histórico ha sido la naturaleza verdaderamente ecunémica e interreligiosa del actual diálogo especializado en el entorno del Jesús histórico. Como con Picasso vimos, y también aquí he mencionado antes, no solamente cristianos están estudiando el Jesús histórico, también hay budistas que están estudiando el Jesús histórico, también hay hinduistas que están estudiando el Jesús histórico. ¿Y por qué? ¿Por qué bueno es esto? Porque vemos como otras religiones vengan a Jesús y eso nos equipará a nosotros para poder presentarles a Jesús a ellos también. Pero también une a muchos católicos, luteranos, anglicanos, pentecostales, que hay unos cuantos pentecostales que están también estudiando, de la asamblea de Dios, el Jesús histórico. También bautistas, reformados, de muchas metodistas que están estudiando el Jesús histórico. Menciono a metodistas porque Dan, Dan aquí, ¿cómo se llama? Que está aquí, no sé si se ve el libro ahí, pero Dan, él es metodista. Y Sanders es luterano, Wright es anglicano, Mayer es católico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ha unido toda esta gama de denominaciones y de, bueno, yo considero al catorcismo dentro de esta gama, aunque mucha gente quizás no estará de acuerdo conmigo, pero eso es lo que yo considero. Y cada quien llega, y muchos están llegando al mismo punto, no que alguien se está doblando uno al otro. Por ejemplo, N.T. Wright es un defensor del Jesús histórico en contra de otros cristianos, o pseudo cristianos, diría yo, de que ponen en duda el nacimiento original como la resurrección también. Y, por ejemplo, Giza Vermesh, él, que yo lo he mencionado antes también, él, siendo judío, Polo Freckinson, que es judía, M.G.O. Levine, que es judía, todos ellos, todos están estudiando a Jesús histórico y están queriendo entender a Jesús histórico. Y, por lo tanto, hay un intercambio de ideas. Y muchas veces, eso es lo que les cuesta a muchos hermanos el día de hoy, reconocer que una persona, por muy hereje que sea, por muy mal que sea, puede tener razón en algo. Es como yo siempre he dicho, si usted va al hospital y un cirujano le va a hacer la cirugía que le va a salvar la vida, usted no se pone a pensar si es católico, si es mormón, si este tío va. Usted simplemente acepta que le hagan eso. Así que lo mismo está pasando con el judío histórico. Un beneficio, un beneficio porque así podemos, quizás aquellas cosas que se nos escapan a nosotros como bautistas, acerca del judío histórico, el anglicano lo puede ver, y entonces, ah, ahí entiendo más acerca del tema. Una segunda ganancia ha sido el repensamiento crítico y nuevo examen de los diversos textos propuestos como fuentes confiables para la búsqueda. Otra persona me ha escrito esta semana y me dijo de que muchos, siguiendo a Bullman y siguiendo a otros liberales, de que ya no se pueden confiar en los evangelios como fuentes predilectas o fidedignas del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque están tintados con ideología. La respuesta a esto es esta, que en los últimos 10 años, 15 años, se ha hecho mucho estudio con respecto a la historicidad. ¿Qué es lo que es la historia? Y toda historia es una interpretación de un hecho, porque el hecho ya pasó, ya está fuera de las manos. Entonces, lo que nosotros podemos simplemente usar es la memoria, y esa memoria va a estar siempre influenciada por nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestra ideología. Así que ya no podemos escapar, ni una historia en el mundo ha podido escapar con respecto a eso. Y los que aún dicen que no podemos confiar en el evangelio, sino que tenemos que ver otras fuentes, sí, podemos ver otras fuentes, digamos, las cosas que se han escrito acerca de Jesús en el segundo siglo, y hasta el tercer siglo, tenemos datos de las cosas que se han escrito por Josefo, en el Talmud, aún hay que tomar en cuenta eso, que siempre le está tirando a Jesús como un mentiroso impostor. Pero sí tenemos escritos de Roma, del tiempo de Roma, de que Jesús existía, hubo un Jesús que existió en Judea, en el primer siglo. Pero nos hace repensar críticamente un nuevo examen de diversos textos propuestos como fuentes confiables para la búsqueda. ¿Podemos confiar en los evangelios? Sí, podemos confiar en los evangelios. La tercera ganancia o beneficio de la presente búsqueda es un retrato mucho más matizado y variado del judaísmo en tiempos de Jesús. Y esto es muy importante porque Jesús no fue cristiano, Jesús no era cristiano. Él es el fundador del cristianismo, no es Pablo, Jesús es el fundador del cristianismo, y eso lo quedó una vez más. Bullman decía que era Pablo el fundador del cristianismo, que Pablo es un Jesús judío y un Pablo helenista. No, Jesús y Pablo eran parte de su judaísmo en su tiempo, y antes la gente pensaba que el judaísmo era como Lutero en el caso, de que todos eran legalistas y por eso necesitaban Jesús a que viniera a ser la gracia. No, había una variedad. Muchos creían en la gracia, creían lo que los salmos decían, y no es como Lutero y muchos reformados el día de hoy. Desesperadamente diría yo, lo quieren aún proyectar, de que era una religión de obras, y que su salvación era basada en obras. No, ahora sabemos que también está basada en gracia. Cuarto beneficio, es conectando con una mejor comprensión del judaísmo en el cambio de época, la cuarta ganancia, de que la presente búsqueda, el uso intenso de las nuevas perspectivas cosechadas por la equeología, la filología, la sociología, para ubicar a Jesús más concretamente en su tiempo y lugar. La metodología que yo ocupo, una vez más, en aquel video, disculpe que haga mención del video de donde hablo acerca de las diferentes direcciones del Estudio Nuevo Testamento, y alguien, dos o tres personas me lo han dicho aquí en el Facebook y en mi blog, que ellos han fijado que mi metodología no es primero oír una doctrina y correr a los reformados, o correr a X doctor, a X teólogo. Mi metodología es correr a los textos, a los textos que tenemos en la Biblia primeramente, tratar de entender cómo la doctrina, que como puse ahí en mi blog, una vez más lo publiqué, con respecto a la doctrina de la predestinación, cómo los judíos, en este caso fariseos, saduceos y esenios creían acerca de la predestinación, y entonces desde ahí proyectarme a la historia, cómo en la historia se ha creído tal doctrina. El error que han hecho muchos es de que, oigan la predestinación, boom, saltan a Calvino, saltan a Lutero, cosa que no está mal, pero yo prefiero ir más allá de ellos, más atrás, es otra metodología, es otra forma de hacer estudio que estoy ocupando yo, y es el estudio que yo me he estado entrenando. La arqueología, ¿cómo era la arqueología? ¿Por qué es que en el Mar de Galilea tanto que dos veces en Marcos dice que estaba haciendo lloviendo, estaba una tempestad? ¿Por qué es que hacía tempestadil? La filología, el estudio del tiempo de Jesús, sus costumbres, las creencias de ellos, y la sociología, porque el trato entre hombre y mujer, entre los romanos y los judíos, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a ubicar a Jesús dentro del Nuevo Testamento, no leyendo a Lutero, no leyendo a Calvino, cosa que ayuda, pero tiene que ser una secundaria fuente, no la primaria que muchos hacen creernos que es. Una quinta ganancia o beneficio de la tercera búsqueda es el mejoramiento de la articulación y uso de los criterios de historicidad. Esto es, una vez más, lo que dije anteriormente, de que ahora tenemos un mejor criterio de la historicidad de los evangelios. El evangelio, mucha gente creía por muchos años, eruditos también, creían que eran biografías piadosas, piadosas que el Espíritu Santo las inspiró para que quedaran en la vida de Jesús para nosotros. Ahora sabemos de que no es así en este sentido, viéndolo de un punto de vista histórico. No quiero que me malinterpreten como malinterpretaron al Papa cuando dijo que humanamente, y recalcó el hombre, humanamente. Si lo vemos de una forma humana, entonces, traduciéndolo a un español para ver si lo entienden, si lo traducimos así, humanamente hablando, Jesús fue un fracasado. ¿Por qué? Porque él murió en la cruz. Esa es la posición de Marcus Borg, esa es la posición de Croissant, de otro teólogo que también yo he mencionado antes. Pero, interesantemente, que el Papa Francisco no está diciendo eso, pero mucha gente, en su ignorancia, está queriendo decir eso. No, yo lo que estoy diciendo es esto, que podemos confiar en la historicidad de los evangelios, porque se han encontrado escritos de otros personajes históricos de la época que se habla muy similar de ellos, como se habla de Jesús, que también hacen milagros, que también hacen lo esto y lo otro, similar a los que Jesús. Así que no es algo que históricamente apareció a la nada y tuvieron evangelios. No, fue algo que ya estaba presente en la sociedad judía greco-romana y los apóstoles y los discípulos, en el caso de Lucas y Marcos, ellos escribieron algo que se podía entender que era algo conocido, una literatura o un sistema literario conocido adentro de su ambiente. Entonces, por eso es que podemos confiar en ellos y, claro, yo creo que el expresanto les guió y los inspiró para escribir lo que escribieron. Número seis. Conectada indirectamente con una más clara y más rigurosa definición del uso de los criterios, tenemos una sexta ganancia o beneficio de la tercera búsqueda. Un tratamiento más positivo de la tradición de los milagros en los evangelios. Y esto, la tradición de los milagros dentro del evangelio, es de suma importancia para nosotros porque la segunda búsqueda y la primera búsqueda, más que todo, la primera búsqueda nació en el racionalismo. Ellos quisieron rechazar todo lo que Raymarus, y me gusta que este artículo, este artículo por Zafa le da fechas y le da personas. Y es lo que hace este libro, ya lo he mostrado antes una vez más, ahora me vi un libro grandote. The Quest of the Historical Jesus, por Albert Schweitzer. Este libro, hasta 1906, documenta como la primera búsqueda, las personas como Raymarus, o como la búsqueda, la investigación sobre la vida de Jesús, en español es la investigación sobre la vida de Jesús, eso en español, en inglés lo pone The Quest of the Historical Jesus, mientras que en alemán es Leben, Jesus for Shun. la investigación de la vida de Jesús. Schweitzer recopila toda la primera búsqueda y la considera un fracaso total. Desde que Raymarus, Germán Raymarus, en 1694-1768, desde que él publicó su búsqueda de Jesús, o su libro sobre Jesús, han rechazado los milagros. Los milagros han sido el tropezadero de muchos, y de aún de ahora, aquellos que son sedesionistas, tienen problemas con los milagros, y el sedesionismo, más que todo, fue en los tiempos, dentro de estas personas, dentro de los movimientos de estas personas, de la ilustración, que empezaron a rechazar los milagros. Mientras que la búsqueda del Jesús histórico, vindica los milagros. Es totalmente diferente, y esto yo quisiera que mi amigo de Temuco lo oyera, que la tercera búsqueda del Jesús histórico, no rechaza los milagros, sino que vindica los milagros. Los milagros pasaron. La resurrección, quizá, no, esta otra persona, que ahorita se me escapa el nombre, que ha escrito un libro popular sobre la vida de Jesús, dice que la resurrección de Jesús está fuera de la investigación histórica. Dado que ahora sabemos que los evangelios son escritos, no son una literatura que se alimentaron las apóstoles, sino que una literatura ya presente dentro de su ambiente, vemos que la resurrección de Jesús se puede tomar como un hecho histórico, dentro de la historia. Por lo tanto, el historiador tiene que lidiar con él. Así que esta es una de las buenas cosas que la tercera búsqueda ha hecho. Y finalmente, en muchos aspectos ya mencionados en este artículo, en torno a las seis ganancias contribuyen una séptima, dice el escritor Zafa, dice, un énfasis que era afirmado teóricamente en el pasado, pero apenas se había explotado en todo su potencialidad. Esto es, la judeidad de Jesús. Una vez más, después de poner a Jesús en su entorno judío, en su sociedad judía, vemos a un Jesús judío totalmente, un Jesús que no es extraño a lo que los sus contemporáneos creían o profesaban, pero sí quería él traer una renovación a su religión, que era bien radical. Y me gusta lo que J.P. Mayer dice, un judío marginal. ¿Por qué? Y dice J.P. Mayer, y aquí yo les invito a leer el artículo que voy a poner en mi blog, por Zafa, por Hugo Zafa, él define por qué a Mayer se le... Zafa habla acerca de cómo Mayer define a Jesús como un judío marginal. Así se llama, así se llama el título de todos sus libros. Jesús, un judío marginal, etcétera, etcétera, etcétera. Así son los libros. ¿Por qué un judío marginal? Porque él no se casó, porque él no seguía todo lo que seguía el templo, y porque venía de Galilea. Y si recuerdan ustedes, en el Evangelio se dice, los fariseos preguntan, y los líderes del pueblo de Israel, preguntan, ¿ha salido algo bueno de Galilea? ¿Por qué? Porque había una pugna entre los de Galilea con los de Jerusalén, y Jesús, por lo tanto, era un judío marginal, un judío rechazado adentro de Jerusalén. Así que estas son siete cosas que podemos... que son beneficios de esta tercera búsqueda del Jesús histórico. La segunda búsqueda la empezó Caseman, que fue el discípulo de Bullman. Rechazó lo que Bullman decía con respecto a que no se podía llegar a un Jesús histórico, y Caseman, él siguió esto junto con otros, culminando de los 50 hasta el año 73, el año que yo nací, cuando se escribió, cuando Giza Berners escribió su libro, no tan largo, no tan monumental, pero sí importante por sus... si solamente por el título, Jesús el judío. Porque hasta entonces, a Jesús siempre se le había querido ser una persona diferente, una persona que era prácticamente cristiana, y no judía, como lo que ahora sabemos que fue. Diferentes autores, usted lo pudo ver allá en su... con Picasa, aquellos que quieren ir a ver, ahí voy a poner también el link, en el blog, lo voy a poner el link al artículo de Picasa, pero me gustaría simplemente decir A, B, C, D, E y F, los diferentes... Jesúses, como en Picasa está también, aquí es un poco más, más rico el número de personas que habla Zafa, y me gustaría decir los seis diferentes Jesúses que hay en la tercera búsqueda y sus... los que apoyan a ese Jesús. Primero es Jesús, un judío marginal o Mesías restaurador de Israel. J.P. Mayer cree eso y N.T. Wright habla de esto. Jesús, profeta escatológico. Es M. Casey y E.P. Sanders, ellos son los que hacen eso. Jesús, profeta del cambio social. G. Thyssen, Array Horsley y D. Koehler. Jesús, profeta de la sobría. Jesús de la sobría. Y B. Witherenton, el tercero. Jesús, carismático, hombre del espíritu. Esto es Michael Borg, Giza Bermesh, y aquí hay un error de ortografía o de imprenta aquí. Bernes le pone aquí el autor, Zafa, pero es Bermesh con M, y G. 123. Y por último, Jesús es un campesino cínico, judío itinerante. Y cuando se dice cínico, no está hablando de una persona cínica como ahora lo entendemos. Un cínico, le voy a dar un ejemplo de un cínico ambulante, itinerante, en el mundo grecorromano, que no me recuerdo el nombre de él, pero que una persona llegó y le preguntó, porque era un sabio, le hizo una pregunta, y el hombre le dijo, quítate que me estás tapando mi sol. Y esa fue la respuesta. Eso es ser cínico, una persona de que es más sagaz que las personas que le están haciendo preguntas. Bueno, y un campesino cínico judío itinerante es J.D. Croissant, M.Bach y F.G. Donning. Así que, estas son las personas que usted va a leer dentro de, mencionados por Zafa, pero Zafa, como buen católico, va a hablar más de Mayer, y creo que Mayer es considerado la autoridad mundial con respecto a esto, porque es el que más ha escrito, y más enciclopédicamente ha escrito con respecto al subhistórico. Bueno, no le puedo recomendar más leer este artículo de Hugo Zafa, es súper interdicioso, calentancísimo, lea las 24 páginas, lea el de Picasa, y vea también alguno y otro video que yo he puesto, usted ponga Jesús histórico en el buscador de Luis Joel, de Luis Joel.com, y usted va a encontrar todo aquello que yo he puesto esto. Es importantísimo que nosotros como cristianos entendamos al Jesús histórico, porque así no vamos a andar detrás de un Jesús que solamente quiere que hagamos dinero, o un Jesús que solamente quiere que nos aflijamos acerca de la escatología, del fin del mundo, no, encontramos Jesús que quiere restaurar al pueblo de Israel y que lo ha hecho por medio de su sacrificio y ha reconstituido el pueblo de Israel ahora, en la iglesia, que muchos van a objetar a eso, pero, de gracia de ellos, ese modo de pensar estaba presente en el judaísmo de Jesús, de los tiempos de Jesús, y Jesús parece que lo adoptó él y sus discípulos, por eso es que ellos se creyeron en el pueblo reconstituido de Dios después de la muerte de Jesús. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.